Señor Secretario, sirva a llamar a la lista y verificar el coro. Buenas tardes a todos los asistentes. Aguilar Medina Ernesto. Arias Fernández Santiago. Barón Orozco Freddy. Camacho Gamero José. Carbola Cotir Ramón. Castro Bravo Aizar. Díaz Pérez Eugenio. Díaz Insignares Osvaldo. Écar Martínez Aparicio Alfonso. Fuentes Pumarejo Juan. Galán Escalante Oscar. Galán Escalante Oscar, presente. Hernández Díaz Jaime. Enríquez Quintero María. Marino Borja Rubén. Ospino Acuya Juan. Pérez Torres Recerlí. Pérez Torres Recerlí. Rojano Ginás Carlos. Troya Gómez José. Troya Gómez José. Vergara Díaz Juan. Zamora Callejas Juan. Zapata Donado Luis. Señor Presidente, le informo que respondieron al llamado a la lista 17 honorables concejales. Por lo tanto, tenemos quórum en la plenaria. Dele lectura a la orden del día. Orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del Honorable Consejo Distrital de Barranquilla, viernes 19 de octubre de 2018. Primero, llamado a la lista y verificación del quórum. Segundo, himno a Barranquilla. Tercero, informes. A. Ejecución presupuestal de enero 18 hasta la fecha. B. Sustentación del presupuesto de las respectivas secretarías para la vigencia 2019. Funcionarios y citados. El doctor Ramón Vides, gerente de Dubar. El doctor Carlos Acosta, gerente de Ciudad. El doctor Clemente Fajardo, secretario de Gobierno Distrital. El doctor Jaime Verdugo, gerente del área metropolitana. Cuatro, proyecto de acuerdo para segundo debate. Proyecto de acuerdo 027 de 2018, mediante el cual se expide el presupuesto de rentas y gastos del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y quinto punto del orden del día proposiciones. Hemos dado lectura al orden del día, señor presidente. Bueno. Gracias. 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 el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Tercer punto del orden del día, informes. A, ejecución presupuestal enero de 2018 a la fecha. B, sustentación del presupuesto de la respectiva secretaría, vigencia 2019. Los funcionarios citados, el doctor Ramón Vídez, gerente de Edubar, el doctor Carlos Acosta, gerente de Ciudad, el doctor Clemente Fajardo, secretario de Gobierno de Italia, y el doctor Jaime Verdugo, gerente del área metropolitana. Bueno, están con el presidente, el doctor Fajardo y el doctor Acosta. Está aquí el doctor Ramón Vídez y también se encuentra presente el doctor Jaime Verdugo. Vamos a darle inicialmente la palabra al doctor Jaime Verdugo para que nos exprese lo que han venido haciendo en el área metropolitana y cuáles son las perspectivas generales que se tienen hacia el futuro. Tiene la palabra el doctor Jaime Verdugo. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo especial para usted, para los honorables concejales del Consejo Distrital de Barranquilla. También un saludo especial a los miembros del gabinete que nos acompaña, a la doctora Emelie Barraza Barrio, secretaria de Hacienda. De igual manera, un saludo especial al doctor Ramón Vídez, gerente de Edubar, a las barras presentes. En este año 2018, el área metropolitana asumió el proceso de continuar con la estructuración de un sistema de transporte público moderno y eficiente en el área metropolitana. En el convenio que firmamos con la Financiera de Desarrollo Nacional en el año 2017, que se ha venido ejecutando en el 2018, con Transmetro y con la Secretaría de Movilidad Distrital, la perspectiva para el 2019 es lograr que el servicio de transporte se presente como lo que es un servicio público unificado. En ese sentido, hay una realidad que vive el área metropolitana, señor presidente. Son 5 mil personas en Malambo, por ejemplo, que todos los días toman un servicio de transbordo, que significan dos pasajes. En el 2019 ya debimos haber avanzado en estructurar un sistema integrado que le permite al ciudadano poder llegar a un paradero, subirse a un bus con la tarjeta, bajarse y en un tiempo prudencial subirse en otro bus sin pagar un pasaje adicional. De esa manera, garantizando, especialmente a las personas que viven en las zonas más lejanas del transporte, menos recursos a la canasta familiar y mayor posibilidad de goce de esos recursos familiares en ese sentido. También es importante manifestar que en el área metropolitana la dividimos en 323 zonas y estudiamos zona a zona cómo se encuentra el transporte en el área. Y descubrimos que el transporte público llega al 75% de la población en condiciones de acceso equitativo. Eso quiere decir que el 25% restante no llega al transporte público en las condiciones de equidad que quisiéramos, principalmente en Barranquilla, en las localidades suroccidente, suroriente y metropolitana. Eso va a exigir una reestructuración de las rutas existentes de tal manera que se garantiza el servicio de transporte público a todos los habitantes del área. Y para eso, a los transportadores organizados, que son 26 empresas, le pedimos que se organizaran en dos grupos de transportadores. Se logró esa organización, el Operador 1 y el P. Caribe, y a partir de una economía de escala, logré implementar este sistema integrado de transporte. Aspiramos también a traer ya una vez el Ministerio de Hacienda del Beneplácito al proyecto del Metro Ligero sobre la calle 30 al estudio de este consejo del proyecto. Ese es un tema que tendremos para la próxima anualidad y que se proyecta en este 2018. De la misma manera, tenemos el reto de implementar el taxímetro para lograr justicia entre lo que paga el usuario y cobra el taxista. Este es un proyecto que ha venido avanzando, que estamos internamente, administrativamente, organizando con el Distrito de Barranquilla y que aspiramos pueda realizarse en el 2019. Y por último, el tema del Plan de Desarrollo Metropolitano, inclusive el señor concejal Aguilar, lo ha escuchado este tema, el Plan de Desarrollo de 2009 vence en el 2019. Este próximo año tenemos el reto, como lo dice la Ley 1625, de organizar el Plan de Desarrollo 2019-2034. Y en ese sentido, la socialización con este consejo distrital va a ser muy importante en este proceso. Manifestarles, señor Presidente, honorables concejales, que la completa disposición de atender las solicitudes e inquietudes que se presenten sobre la entidad, haré llegar todo el tema presupuestal respectivo, como se pidió, y toda la disposición, reitero, de la dirección del área y del gabinete, como lo ha manifestado el señor alcalde, de impulsar las acciones que se generen desde aquí, desde la entidad coadministradora, del Distrito de Barranquilla. Muchas gracias, doctor Verdugo. Tiene la palabra el doctor José Francisco Trocha. Señor Presidente, señor Presidente, yo tengo unas preguntas sobre el tema, sobre la entidad. La primera, con respecto al tema del sistema integrado de transporte, desde que nosotros llegamos aquí, estamos escuchando que se está estructurando el sistema integrado de transporte, estamos escuchando que se están estableciendo las respectivas cuencas, estamos escuchando que se está estableciendo... Continúe, doctor Trocha. Estamos escuchando que se está estructurando el sistema de caja única, estamos escuchando de que próximamente se van a determinar las determinadas satélites para que la demanda de transporte público por parte de los municipios se ha servido al distrito. Estamos escuchando que vamos a acabar con el urbaneo, estamos escuchando muchas cosas, pero yo sí quisiera, de parte de la entidad, que la entidad sobre ese particular, al menos nos regalara una fecha. Y diga, nosotros, para el 2019, es muy amplio. Diga, más o menos, esto está estructurado, lo presentaremos tal fecha, porque tengo entendido que eso todo está en contratado. Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí quisiera, yo sé que usted puede que no tenga la información, lo conozco desde hace muchos años, yo sé que usted tiene una memoria muy prodigiosa, y de pronto creo que al aire me podría contestar, pero yo sí quisiera tocar un tema supremamente importante, doctor Fuentes, y es el tema de la participación y de los aportes que los diferentes municipios miembros del área hacen con respecto al área. La sostenibilidad del mismo tiene un presupuesto en lo cual nosotros concurrimos, nosotros asistimos presupuestalmente, pero yo sí quiero saber cuánto concurren los municipios de Soledad, de Puerto Colombia, de Malambo, y si vienen cumpliendo a cabalidad, y además de eso, a mí me interesa saber en los temas estructurales, como el tema de seguridad, como el tema del servicio de transporte público, en lo cual el área tiene que hacer unas inversiones cuantiosas en materia de estudio, infraestructura, avances tecnológicos, yo sí quiero saber en estos municipios cuánto se les invierte y cuánto aportan. Ejemplo, para el caso concreto del municipio de Soledad, yo quiero saber si el municipio de Soledad, si la administración actual de Soledad está cumpliendo con todos los aportes que por ley, haciendo los cálculos respectivos, ojo, porque no es una sola tasa, no es una sola contribución, no es solo un aporte, hay diferentes fuentes que por ley deben llegar al área del municipio de Soledad. Y yo quiero saber si el municipio de Soledad es recíproco, porque sabe una cosa, doctor Zamora, tengo entendido que el municipio de Puerto Colombia, y para eso yo elevaré un derecho de petición, hace, concurre alrededor de los 150, 130, 140 millones de pesos con el área. Y Soledad solo con 40 millones de pesos. Y si Soledad solo concurre con 40 millones de pesos siendo Puerto Colombia el municipio más pequeño, me preocupa que Soledad no esté cumpliendo con la normatividad y que nosotros los barranquilleros seamos los únicos que estamos soportando el fuerte de la carga de la financiación del área. Esas dos preguntas. La primera con el tema del sistema integral de transporte y otra cosa, una última. Yo siquiera saber como usted es responsable en términos generales del tema de seguridad con respecto al tema del municipio de Soledad y hoy lo digo en razón de lo siguiente, es que hoy me levanté escuchando noticias y me escuché una curiosidad que el señor alcalde de Soledad se encuentra supremamente contento por los indicadores de seguridad de Soledad, pero yo sí quiero saber cuáles son los recursos que el municipio de Soledad en estos momentos efectivamente ha destinado para equipamiento para la policía, porque señor para que el señor presidente le tomen la foto porque para efectos a mí sí me preocupa y mucho que nosotros desde Barranquilla estemos soportando todo el equipamiento y que además que el área metropolitana esté haciendo unas inversiones en Soledad y que la administración de Soledad no esté concurriendo debidamente con las obligaciones de ley y además de eso que en la mejoría de los indicadores de Soledad entonces la administración se va a la gloria y dice que son resultados de los esfuerzos de la administración de Soledad entonces yo quiero que usted me diga y me haga una comparación aquí rápida cuánto aporta Soledad al área y usted rápidamente me diga y anuncio que le daré derecho a petición para que me lo dé de manera formal cuánto invierte usted Soledad al área en proporcionalidad y cuánto aporta Soledad y si Soledad está cumpliendo estrictamente con todos los aportes que tiene que hacer con las diferentes fuentes y por último otra preocupación doctor Rojano para efectos de los juegos nosotros aquí hicimos una nosotros hicimos un esfuerzo desde el distrito y nosotros llamamos al doctor Lafón para que el doctor Lafón para que el doctor Lafón desarrollara las obras y los actos necesarios para que la vía circunvalación o circunvalar en el tramo de responsabilidad de Barranquilla efectivamente se hicieran las labores de reparcheo como efectivamente se hicieron pero para el tramo de responsabilidad de Soledad entonces Soledad no concurre con lo que le corresponde pero además de eso ellos también tienen unos recursos por sobreta esa bombería que están destinados para mantenimiento efectivamente de la malla vial y nosotros queremos saber qué proyectos usted invierte en Soledad cuánta plata rápidamente dígame cuánto se da en Soledad cuánto aportamos nosotros en el distrito y cuánto aporta Soledad porque la carga presupuestal del área no puede ser solo nuestra y sobre todo lo que me interesa saber es si las diferentes fuentes de aporte que Soledad tiene que con la cual tiene que cumplir se están dando si Soledad está cumpliendo cabalidad o no muchas gracias señor presidente a usted doctor Trocha tiene la palabra el concejal Edgar y el concejal Díaz gracias señor presidente compañeros la prensa los amigos de las barras lo que está diciendo nuestro colega y amigo veo con preocupación porque la nueva ley del área metropolitana del año 2013 la 1625 hizo unas modificaciones en el presupuesto del área y le quitaron los recursos que provienen de Barranquilla del 2 por mil del impuesto predial que se recauda se lo quitaron del área metropolitana entonces yo me pregunto cómo puede concurrir el área metropolitana en los otros municipios cuando los otros municipios sí están entregando su 2 por ciento y Barranquilla no lo está entregando y no lo está entregando porque se los entregaron a través de esa misma ley en un artículo transitorio provisional no sé cómo se llama se los entregaron a Barranquilla Verde en aquel momento otra entidad que era el DAMAX si no me equivoco eso indudablemente originaría y origina problemas graves para el presupuesto del área metropolitana y en la conversación que estuve en una oportunidad con usted sobre el tema no se ha hecho absolutamente nada para recuperar esos recursos porque la ley lo dice muy claro el presupuesto bueno parte del presupuesto del área metropolitana nace del 2 por mil de los diferentes municipios que hacen parte del área y si no recibe los de Barranquilla que serían los de mayor inversión como el área metropolitana puede desarrollar las obligaciones que tiene que tener con la conurbación con los municipios vecinos como son Galapa Soledad y Malambo indudablemente eso le está cercenando al área metropolitana más del 50% del presupuesto que debe y que debe invertir en el área metropolitana es que el objetivo del área metropolitana yo quiero que entendamos que es la conurbación con los municipios vecinos no es invertir en Barranquilla es resolver los problemas de los vecinos para que esos problemas no lleguen a Barranquilla indudablemente que si se pueden hacer inversiones por eso me preocupa mucho que usted estando como gerente del área metropolitana no se haya presentado una demanda para recuperar para el área metropolitana esos dineros que son necesarios es más le dije que había un municipio como Tubará que estaba muy interesado en vincularse al área metropolitana yo no sé si usted ha hecho los primeros pasos porque es el único municipio vecino a Barranquilla que colinda con Barranquilla que no hace parte del área metropolitana y la verdad que yo creo que es necesario y conveniente que Tubará haga parte del área metropolitana pero hay aquí una cosita que me preocupó el otro día y yo quiero saber cuál es la verdad verdadera aquí estuvo el secretario de movilidad y yo le pregunté por qué Barranquilla era la única ciudad que no manejaba el taxímetro en los vehículos de transporte público y me dijo no tengo nada que ver con eso el director del área metropolitana es el que tiene que manejar los taxímetros y no me parece que eso sea así porque el problema de movilidad que se presenta en Barranquilla cuando una persona para un taxi y empieza a negociar con esa persona casi 5 o 10 minutos resolviendo cuánto le van a cobrar originan los trancones en Barranquilla yo quisiera si es posible que usted me explicara en qué momento Barranquilla va a tener taxímetros en los taxis que ya tenemos muchos años y creo que es una de las pocas ciudades que queda en el país sin ese taxímetro y que está haciendo para recuperar los dineros que le corresponden al área metropolitana porque esos dineros son suyos que un senador en un momento determinado toma una decisión de trasladar esos dineros para otra entidad del distrito eso es una cosa pero es que la ley dice que el objetivo del presupuesto del área metropolitana es el 2 por mil del impuesto predial de los avalúos de todos los bienes y usted no lo está recibiendo en Barranquilla y por último para mortificarlo más que ha pasado con el tanque de 7 de abril que usted nos prometió aquí que debería estar funcionando ya casi hace dos meses y todavía es la hora que vemos que el señor contratista habla de que faltan 5 mil millones de pesos todavía entonces quiero saber si eso está presupuestado si se va a tener en cuenta esos recursos adicionales porque para mí y para todo el departamento del distrito de Barranquilla ya es una complicación inmensa que ese tanque que tanto ha costado y que usted había ido manejando no entra en funcionamiento a corto plazo muchas gracias gracias consejales que tiene la palabra el concejal Díaz Eugenio Díaz muchas gracias señor presidente honorables consejales no pues para manifestar un poco mi sorpresa la presencia aquí del doctor Jaime Verdugo ya que lo considero una persona que esquiva esquiva doctor Jaime las invitaciones que le hacemos aquí en el consejo y de verdad que es muy importante que el director del área metropolitana asista al consejo cuando se le invita cuando se le cita y no mande a personas que lo reemplacen como fue el caso cuando yo lo invité a usted hace unos dos o tres meses y al doctor Lafón a discutir el tema que mencionó ahora el doctor Trocha con respecto a la cantidad de huecos que tenía la circunvalar que es la vía que coge la gente que llega de fuera que bajan del aeropuerto y entran por ahí y es un espectáculo bastante horrible pero yo veo señor presidente que hubiera sido muy bueno al doctor Ramón y al doctor Jaime haberlos invitado a la discusión en primer debate y no hoy que estamos ya prácticamente en la recta final para aprobar el presupuesto en segundo debate tenerlos aquí en el consejo cada quien va a querer discutir analizar preguntar cuando lo hemos debido hacer en otro momento señor presidente ese es mi mensaje doctor Verdugo usted es una persona que escribe al consejo se lo digo sinceramente y eso no debería ser así porque tenemos muchísimos problemas en común el área metropolitana con Barranquilla sea Galapa Malambo Puerto Colombia y Soledad muchos problemas sobre todo con Soledad y debía haber un trabajo mancomunado entre el área metropolitana y el consejo de Barranquilla muchas gracias señor presidente gracias concejal bueno vamos a darle la palabra entonces al doctor Verdugo para que se remita lo que los concejales le han dicho y continuamos el siguiente punto tiene la palabra el doctor Jaime Verdugo inicio honorable concejal Eugenio Díaz la completa disposición ni más faltaba el área metropolitana entiende lo fundamental que es el ejercicio de coadministración del consejo en el día de la invitación me encontraba fuera de no estaba ejerciendo el cargo en ese momento estaba en otra ciudad pero mi completa disposición de asistir y poder absorber las inquietudes presentadas sobre todos los temas que hoy se dijeron de hecho hablaba ahorita con el señor presidente la doctora Emelit dado que el principal punto que se está tratando es el presupuesto distrital si es posible atender todas estas dudas en una sesión específica sobre el área metropolitana y con el mayor gusto podemos abordar a mayor profundidad entonces ok listo listo entonces iniciamos a responder en el caso inicial que presenta el señor concejal Trocha del tema de la red integrada de transporte metropolitano sucede que el proceso de organización de estructuración es de 24 meses porque es un tema muy profundo solamente fueron 8 meses tomando la información de base porque el resultado que salga impacta en la vida de 700 mil personas que todos los días cogen transporte tuvo que dividir el área en 323 partes revisar una por una y tabular esa información y a partir de ahí hacer un diseño conceptual y luego el diseño una estructuración operacional jurídica financiera ambiental y social con la financiera de desarrollo nacional entonces lo profundo del proceso exigía ese nivel de detalle porque lo ideal es que sea un sistema integrado de transporte exitoso y además compararlo Bogotá tuvo dificultades en qué se equivocó en qué Medellín no se equivocó y a partir de ahí poder presentar la respectiva estructuración que responda ante todas esas situaciones que se encontraron cuando se hizo la evaluación de campo en una próxima sesión cuando lo consideren exponemos a una mayor profundidad punto por punto el proceso de estructuración y la información estadística que se halló en cuanto al transporte en cuanto al tema de soledad la concurrencia de los municipios es acorde con las decisiones tomadas por cada uno de sus entes municipales en el caso de soledad el consejo municipal estableció en su momento una partida que indexada anualmente es de 42 millones de pesos aproximadamente si es la partida que se estableció el municipio de Malambo estableció una partida de 150 millones de pesos el municipio de Galapa de 70 millones de pesos y si la memoria no me sale si la memoria no me falla Puerto Colombia de 160 millones de pesos en cuanto al destino de las inversiones si agradecería es un tema que requiere mucha más profundidad por todo lo que eso significa entonces ya enviaron la respuesta al derecho a la petición que usted plantea Barranquilla tiene un aporte de 10 mil millones de pesos aproximadamente con esos recursos se financia el área metropolitana y a partir de ahí básicamente el principal peso de funcionamiento del funcionamiento del área metropolitana y quiero hacer alusión a lo que manifestaba el señor concejal Écar por qué se cambia de dirección del área metropolitana o perdón de gerente de área metropolitana a dirección de área metropolitana según la ley porque el área metropolitana inicialmente era la entidad que administraba los recursos de la sobretasa a la gasolina y los planes de obras de los municipios que tenían áreas metropolitanas salían de las áreas metropolitanas y las áreas metropolitanas gerenciaban ese rubro por eso hablábamos en ese momento de gerente de área metropolitana pero con la ley 1625 se cambió el objeto de las áreas metropolitanas y dejó de ser una secretaría una supersecretaría de obras públicas a convertirse en una entidad de planificación el único área metropolitana del país que en virtud de la ley no puede ser autoridad ambiental es el área metropolitana de Barranquilla efectivamente como usted lo menciona se emitió un parágrafo al artículo 8 que prohibió exclusivamente para esta área metropolitana la posibilidad de ser autoridad ambiental y de esa manera quedó por fuera de la posibilidad del 2 por mil del predial Bucaramanga tiene menos población y el presupuesto de Bucaramanga es 5 veces más grande que la área metropolitana de Barranquilla y la área metropolitana de Barranquilla estamos hablando de 60 veces más grande es decir la comparación no habría lugar un ciudadano demandó ante la corte constitucional ese parágrafo el año anterior a principios y la corte constitucional está revisando la demanda contra el parágrafo del artículo 8 de la ley 1625 la corte revisará su jurisprudencia y tomará la decisión que en derecho corresponda en cuanto a lo que manifiesta y creo que respondo su inquietud honorable concejal ECCAR en cuanto a lo manifestado por el concejal Eugenio Díaz reitero la completa disposición del área metropolitana de concurrir me disculpo públicamente en esos días estaba en una había pedido permiso en el ejercicio del cargo había un director encargado pero con todo gusto consideramos en el área que es fundamental el conocimiento del consejo de los temas que se vienen tratando en el área y la necesidad que a través suyo la ciudadanía se entere de los propósitos del área para con el pueblo del área metropolitana de Barranquilla así que señor presidente quedo a disposición de una próxima convocatoria como no muchas gracias doctor Jaime Verdugo ok claro que si claro que si que pena en cuanto al taxímetro el área metropolitana asumió en octubre del 2017 hace exactamente un año un año y dos días las facultades de autoridad sobre el transporte individual tipo taxi a partir de ahí se decidieron varios sitios en este año el primero era la estructuración de la oficina el segundo el registro único de conductores y el tercero era que es el que estamos actualmente en el cronograma en el tema del taxímetro que se ha hecho se ha venido tomando todo lo que se ha venido haciendo es con base a lo que se ha adelantado no hemos querido sencillamente hacer a partir de cero sino en las siete ocasiones anteriores que se intentó qué cerró en ese momento para que no saliera el taxímetro es decir la idea es que si no se pudo en otras ocasiones qué pasó para ahora sí lograrlo y por eso además hemos tenido el reto de que el Consejo de Estado tomó unas decisiones frente al taxímetro de plataforma tecnológica de Bogotá y eso en última como la visión también es de plataforma tecnológica requerió una revisión adicional pero ya en cuanto a la estructuración técnica y a la estructuración financiera y jurídica ya estamos mucho más adelantados por eso nosotros creemos que en el 2019 es posible que ya tengamos taxímetro y una tarifa que esté actualizada frente a lo que significa tener un transporte público individual metropolitano en cuanto a la construcción del tanque recordemos que en el año 2014 se inició esta construcción que por algunas situaciones de interventuría en el año 2015 no se pudo la sobra dar un porcentaje mayor de acción que empezó en el 2016 y hoy la obra está a un 97% aproximadamente está instalado el tanque y la tubería que es de 6,4 kilómetros ya se encuentra instalada en este momento hay una instalación de válvulas para hacer las pruebas las pruebas porque se dividió la tubería en 6 segmentos esta es una obra que es magna es una obra única en el territorio y se va a aprobar segmento por segmento cuando empiezan las pruebas de los segmentos la próxima semana ya tenemos la prueba del primer segmento y se seguirá probando hasta que se pruebe el tanque como tal hay un cronograma de 12 semanas que esté en ejecución para la prueba al tiempo el ministerio del medio de vivienda ciudad y territorio autorizó las obras complementarias esas obras complementarias tienen una duración de 5 meses entonces ¿qué se va a hacer? al tiempo que se hace el cronograma de pruebas porque se requiere esas pruebas las hace la triple A porque debe recibirse la mejor obra posible al tiempo se van haciendo las obras complementarias hoy es un proyecto que está reitero en un porcentaje altísimo 97% ya entró el periodo de pruebas y las obras complementarias son para fortalecer todo el sistema de abastecimiento y de esa manera poder mitigar cualquier riesgo futuro que se pueda presentar cortico doctor Trocha y cierre cierre doctor Trocha yo no yo no quedé a gusto con la respuesta entonces anuncio que le presentaré derecho de petición en especial para que me aclare me aclare un tema que no tocó no le voy a pedir porque hay que avanzar en la discusión de la discusión del presupuesto pero sobre el tema de los aportes derivados del impuesto predial unificado no se tocó el tema y yo sí yo sí no me respondo ahora tranquilo pero yo sí quiero saber si la administración está cumpliendo la de soledad entonces yo le voy a elevar el derecho de petición porque usted me conteste formalmente sobre el particular el día lunes sobre todas las diferentes fuentes que por ley deben cumplirse el lunes le radico a las 8 en punto personalmente el derecho de petición muchas gracias señor presidente gracias consejero Trocha pase al siguiente punto del orden del día señor secretario cuarto punto del orden del día proyecto de acuerdo para segundo debate proyecto de acuerdo 027 de 2018 mediante el cual se expide el presupuesto de rentas y gastos del distrito especial industrial y portuario de Barranquilla para la vigencia fiscal comprendida del primero de enero al 31 de diciembre de 2019 hemos dado lectura al cuarto punto del orden del día señor presidente hay ponencia hay ponencia radicada señor secretario hay ponencia radicada para el proyecto de acuerdo vamos a dar lectura a la ponencia del proyecto de acuerdo para el presupuesto por el cual mediante el cual se expide el presupuesto general de rentas y gastos del distrito especial industrial y portuario de Barranquilla para la vigencia fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2019 la ponencia comienza honorables concejales Oscar David Galán Escalante coordinador de ponentes Santiago Arias Fernández ponente del proyecto de acuerdo de la referencia por medio de la presente nos permitimos comunicar tiene la palabra la doctora Mari Enríquez de Chaín que me da el uso de la palabra siempre aquí se le garantiza el uso de la palabra señor presidente para solicitarle que por favor no se desinfluencia tanto el doctor Osvaldo Díaz oye yo no necesito que nadie me guíe yo tengo personalidad le agradezco doctora para solicitarle que se omita la lectura de la ponencia ya que esta ha sido repartida con anterioridad y conocida por todos los honorables concejales que nada más se lea el título y la proposición con que concluye muchísimas gracias con mucho gusto mi doctora Mari Enríquez Quintero además señor y de Chaín señor secretario dame el favor coloque está en consideración la proposición de la doctora Mari Enríquez llame a lista señor secretario Aguilar Carmen Ernesto Arias Fernández Santiago Barón Orozco Freddy Camacho Gamero José Castro Carbola Cotir Ramón Castro Bravo Aizar Díaz Pérez Eugenio Díaz Isinares Osvaldo Ecar Martínez Aparicio Alfonso Fuentes Fumarejo Juan Galán Escalante Oscar Hernández Díaz Jaime Enríquez Quintero María Marino Borges Rubén Ospino Acuña Juan Pérez Torres Recerly Pérez Torres Recerly Rojano Ginás Carlos Trocha Gómez José Vergara Díaz Juan Zamora Callejas Juan Zapata Donado Luis Señor Presidente Le informo Que la Proposición Realizada Por Honorable Concejal María Enrique Quintero Referente A la Ponencia Fue Aprobada Con 19 Votos Positivos Dele lectura Al título De la ponencia Y a la Proposición Con que Termina Señor Secretario La Ponencia Contiene 23 Folios Y concluye Con la Siguiente Proposición Aprobar En Segundo Debate La Ponencia Correspondiente Al Proyecto De Acuerdo Mediante El Presupuesto General Del Rentas Y Gastos Del Distrito Especial Industrial Y Porto de Barranquilla Para La Vigencia Fiscal Del Primero de Enero Al De De Diciembre De 2019 Artículo Primero Presupuesto De Rentas Y Recursos De Capital Fíjense Los Cómputos Del Presupuesto De Rentas Y Recursos De Capital Del Distrito Especial Industrial Industrial Porto de Barranquilla Para La Vivencia Fiscal Del Enero Primero A Diciembre De 2019 Por Valor De 3 Millones 467 862 Millones 182 Mil pesos Artículo Segundo Presupuesto De Gastos Apropiaciones Apropiese Para Atender Los Gastos De Funcionamiento Servicio De La Deuda Pública E Inversión Del Presupuesto General Del Distrito Especial Industrial Y Porto De Barranquilla Durante La Vigencia Fiscal Del 1 De Enero al 31 Diciembre 2019 Por Valor de 3 Millones 467 862 Millones 182 Mil pesos Moneda Leal Consideración La Ponencia Analista Señor Secretario Artículo Tercero Tercera Parte Disposiciones Generales Las disposiciones Generales Del Presente Acuerdo Son Complementarias Del Estatuto Orgánico Del Presupuesto Del Distrito De Barranquilla Y Acuerdo 01 De Acuerdo 01 De 2018 Del Decreto Nacional 111 De 1996 Ley 38 De 1989 Ley 179 Ley 294 Ley 225 1925 La Ley 8 19 De 2003 La Ley 14 83 De 2011 La Ley 1508 De 2012 Y Las Leyes Orgánicas Del Presupuesto General De La Nación Que Deban Aplicarse En Armonía Con El Propósito De Asegurar Y Facilitar La Correcta Ejecución Del Presupuesto Distrital Para La Vigencia Fiscal 2019 Las Disposiciones Generales Rigen Para La Ejecución Del Presupuesto De Los Órganos Que Conforman El Presupuesto General Del Distrito Especial Industrial Y Porto Y Barranquilla Del Nivel Central Del Presupuesto De Los Establecimientos Públicos Distritales Y De Las Demás Órganos Y Sesiones Que Hacen Parte Del Presupuesto Digital Para Estos Efectos del Consejo La Personería Y La Contraloría Estrital Hacen Parte del Presupuesto Digital Firmado Óscar David Galán Escalante Coordinador De Ponentes Y Santiago Arias Fernández Ponente Aguilar Meira Ernesto Arias Fernández Santiago Varón Orozco Freddy Camacho Gamero José Carbola Cotir Ramón Carbola Cotir Ramón Castro Bravo Aizar Díaz Pérez Eugenio Díaz Encinares Osvaldo Écar Martínez Aparicio Alfonso Juentes Pumarejo Juan Galán Escalante Oscar Hernández Díaz Jaime Enríquez Quintero María Marino Borges Rubén Ospino Ospino Acuña Juan Pérez Torres Recerly Ospino Acuña Juan Pérez Torres Recerly Rojano Ginás Carlos Troja Gómez José Vergara Díaz Juan Vergara Díaz Juan Zamora Zamora Calleja Juan Zapata Donado Luis Señor Presidente Le informo que la ponencia fue aprobada con 14 votos positivos Dele lectura al articular al proyecto señor Secretario Primera parte capítulo primero presupuesto de renta y recursos de capital Artículo primero presupuesto de renta y recursos de capital Fíjense los cómputos del presupuesto de renta y recursos de capital del distrito especial industrial y porto de barranquilla para la vigencia fiscal de enero 1 de diciembre de 31 de 2019 por valor de 3.467.862.182.000 pesos según la siguiente detalle Nombre presupuesto 2019 Ingresos totales más fondos y entes públicos del orden distrital 3.467.862.182.000 pesos total ingresos fondos especiales 871.871.899.883.984 pesos total ingresos establecimientos públicos 59.091.536.686 pesos total ingresos y recursos de capital administración central 2.536.870.761.361.366 pesos primero ingresos de la administración central código nombre presupuesto 2019 TI total ingresos de recursos de capital administración central 2.536.870.761.366 pesos TI ingresos ingresos corrientes 2.069.777.041.610 pesos TI A1 tributarios 1.169.244.347.606 1.169.244.347.606 1.169.244.347.606 TI TI A1 5 impuesto de industria y comercio 4.3243.006 432.867.00580.846 TI A1 6 avisos y tableros 51.812.478.922 pesos TI A1 7 publicidad exterior visual 2.306.941.534 TI A1 impuesto delineación y construcción 34.409.450.693 TI A1 9 impuesto de espectáculos públicos nacionales con destinos al deporte 1.415.157.593 TI A1 10 impuestos de espectáculos públicos distritales 19.394.606 TI A1 1 25 sobre tasa bomberil 12.953.119.731 TI A1 26 sobre tasa de gasolina 59.886.152.069 TI A1 27 impuestos sobre teléfonos urbanos 21.774.078.095 TI A1 28 estampillas 38.900 millones TI A1 28 1 estampillas pro dotación y fusionamiento del centro bienestar al anciano 18.600 millones TI A1 28 4 pro cultura 12.800 millones TI A1 28 9 otras estampillas 7.500 millones TI A1 28 92 bonos al deporte 7.500 millones TI A1 29 impuestos sobre el servicio alumbrado público 75.594.744.400 pesos TI A1 31 impuestos de transporte por oleoductos y gasoductos 114.490 pesos TI A1 430 otros ingresos tributarios 829.138.505 TI A2 no tributarios 900.532.694.004 pesos TI A2 1 tasas y derechos 99.893.214.516 TI A22 multas y sanciones 60.339.999.868 TI A2 2.3 contribuciones 74.742.417.419 TI A2 1 contribución de valorización 65.000 millones TI A2 3 2 participación en la plusvalía 9.742.717.419 TI A2 4 venta de bienes y servicios 42.076.579.200 pesos TI TI A2 2.5 rentas contractuales 15.972.594.556 TI A2 5 1 arrendamiento 12.439.077.356 pesos otras rentas contractuales 607.308.330.078 pesos TI TI A2 261 transferencias para funcionamiento 19.663 2 19.619.598 498.029 TI A2 26.13 cuota de fiscalización 65.259.300 TI A2 362 transferencias para inversión 562 transferencias para inversión 587.644.572.572.749 TI A2 262 1 del nivel nacional 587.372.051.361 TI A2 2 TI A6 211 Sistema General de Participaciones 584.992.186.450 TI A2 6211 Sistema General de Participaciones Educación 532.162.622.905 pesos TI A2 611 Sistema General de Participaciones Río Grande de la Magdalena 0 TI A2 611 Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar 2.924.496.789 TI A2 62115 Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Básico 18.967.234.255 TI A2 62116 Sistema General por Crecimiento de la Economía Sistema General de Participaciones por Crecimiento de la Economía 2.775.846.004 TI A2 62117 Sistema General Forzosa Inversión de Participaciones Fondo Propósito de Participaciones Propósito General 37.159.986.496 pesos TI A2 6218 Otras Transferencias del Nivel Nacional para Inversión 2.379.864.911 pesos TI A2 62184 Transferencia de Mincultura de la Constribución para Fiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas 2.379.864.911 TI A2 621 del Nivel Departamental 272.521.387 pesos TI A2 7 otros ingresos no tributarios 199.558.367 TI B1 ingresos de capital 467.097.719.756 TI B1 cofinanciación 555.520.709.542 pesos TI B4 recursos del crédito 150.000.000 TI B8 rendimiento por operaciones financieras 11.996.716.625 TI B14 otros ingresos de capital 49.596.293.589 pesos B ingresos de los fondos cuentas especiales código, nombre, presupuesto segundo ingresos de los fondos especiales 871.899.883.984 pesos Fondo local de salud 673.664.174.596 TI total de ingresos de recursos de capital 673.664.174.596 TI ingresos corrientes 672.877.727.179 TI A1 tributarios 39.202.553.205 TI A128 estampillas 39.202.553.205 TI A128 otras estampillas 39.202.553.205 TI A128 estampillas por hospitales nivel 1 y 2 de atención 39.202.553.205 TI A128 no tributarios 663.671.373.974 TI TI A21 tasas y derechos 144.400.165 TI A2.4 ventas de bienes y servicios 18.409.911 TI A26 transferencias 663.508.562.405 TI A261 transferencias para funcionamiento 2.800.585.863 TI A261.1 del nivel nacional 2.800.585.863 TI A261.2 con juegos 25% artículo 60 de la ley 715 2.800.585.863 TI A262 transferencias para inversión 670 630.707.976.542 TI A262.1 del nivel nacional 630.707.976.542 TI A262.1 Sistema General de Participaciones 243.384.544.700 TI A262.1 Sistema General de Participaciones Salud 243.384.544.700 TI A262.1 FOSIGA Fondo de Solidaridad y Garantía 366.776.076.057 310 pesos TI A262.1 Coljuegos 75% Inversiones en Salud Ley 643.001 Ley 1122.007 Ley 1151.007 5.538.803.600 TI A262.1 Otras transferencias del nivel nacional para inversión 15.008.570.932 TI A261.8 1 D en Salud 15.008.570.932 TI B Ingresos de Capital 740 90.447.711 417.00417 TI B 8 Rendimientos por Operaciones Financieras 790.00447.417 pesos Fondos de Solidaridad y Redistribución del Ingreso TI A Total Ingresos y Recursos de Capital 136.901.481.066 TI A Ingresos Corrientes 136.901.481.06 TI A Tributario 55.107.977.080 TI A 1.35 Aporte Solidario Contribución para la Desfinanciación de los Subsidios para los Estratos 1, 2 y 3 55.107.977.080 No tributarios Continuamos Código Nombre Impuesto No tributarios TI A 2 No tributarios 81.973.503.986 TI A 2.5 Resta Contractual 78.446.345.000 TI A 2.5 5.3 Otras rentas contractuales 78.446.345.000 TI A 2.6 Transferencias 3.347.158.986 Transferencias para inversión 3.347.158.986 Transferencias del nivel nacional 3.347.158.986 TI A 2.6 TI A 2.6 2.1 Sistema General de Participaciones 3.347.158.986 TI A 2.6 2.1 5 Sistema General de Participaciones Abortables 3.3 3.347.158.986 Fondos Territoriales de Pensiones TI A Total Ingresos y Recursos de Capital 35.953.111.111.683 TI A Ingresos Corrientes 20.453.111.683 TI A 1 1.28 Estampillas 17.650.000 588.301 TI A 1 2.281 Estampillas Prodotación y Funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano 4.650.000 TI A 1 228.7 Estampillas Prohospital Niveles 1 y 2 De atención 980.000 9.800.000 588.301 TI A 2 No Tributarios 383.181.371 TI A 2 Transferencias 383.181.371 TI A 2 6 1 Transferencias para Funcionamiento 383.181.371 TI A 2 6 1 Cuotas Partes Pensionales 383.161 383.161.371 TI B Ingresos de Capital 15.500 millones TI B 8 Desahorro FONPET 15.500 millones Fondo para Inversión y Atención de Calamidades TI Total Ingresos y Recursos de Capital 341.000 341.384.950 TI A Ingresos corrientes 341.384.950 TI A 2 No Tributarios 341.384.950 TI A 2 7 Otros ingresos no tributarios 341.384.950 Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana 23.871.504.741 23.871.504.741 TI Total Ingresos y Recursos de Capital 23.871.504.741 TI A Ingresos Corrientes 23.871.504.741 TI A 1 1.30 Contribuciones Contribuciones para Sobrecontratos de Obras Públicas 23.871.504.741 Fondo para la Descontaminación de los Cuerpos de Agua por Efectos de Agua Residuales de los Sistemas de Alcantarillado de Barranquilla y Suera Metropolitana 1.168.226.912 TI A Total Ingresos y Recursos de Capital 1.168.226.912 TI A Ingresos Corrientes 165.341.290 TI A No Tributarios 165.341.290 TI A 2.6 Transferencias 165.341.290 TI A 2.6 Transferencias para Inversión 165.341.290 TI A 2.6 1 del Nivel Nacional 165.341.290 Sistema General de Participaciones TI A 2.6 2.1 Sistema General de Participaciones 165.341.290 TI A 2.6 2.1 1.3 Sistema General de Participaciones Río Grande de la Magdalena 165.341.290 TI B Ingresos del Capital 1.2 2.885.622 TBI 1 cofinanciación 1.000 millones TBI 8 rendimientos por operaciones financieras 2.885.622 3.0 ingresos ingresos de los establecimientos públicos código nombre presupuesto 3.0 ingresos de los establecimientos públicos 59.091.536.686 pesos Barranquilla Verde 7.618.828.106 TI total ingreso de recursos de capital 7.618.828.106 TI A 2 ingresos corrientes 7.618.828.106 TI A 2 ingresos no tributarios 7.618.828.106 tasa por contribución de recursos naturales 839.457.290 pesos TI A 2 3 ventas de otros servicios 5.061.006 613.003 pesos TI A 2 4 transferencias 1.717.007 7.757.813 pesos Agencia Distrital de Infraestructura 37.158.342.668 TI A total ingreso de recursos de capital 37.158.342.668 TI A ingresos corrientes 1.500.000 pesos TI ingresos no tributarios 1.500.000 pesos ingresos de ventas y servicios 500.000 pesos arrendamientos 1.000.000 de pesos TI B recursos de capital 37.156.842.668 millones TI B 1 cofinanciación 24.487.078.416 TI B 4 recursos recursos del crédito 12.269.764.252 TB 8 rendimientos por operaciones financieras 400.000 millones de pesos Dirección General de liquidaciones 511.000 pesos 0.0001 total ingresos recursos de capital 511.000 pesos 0.0001 disponibilidad inicial 0.0001 banco 0 0.110 ingresos corrientes 9.000 pesos 0.110 20 aportes de entidades de liquidación y por cierre 8.000 pesos 0.110 40 otros ingresos 1.000 pesos 0.120 recursos de capital 500 2.000 pesos rendimientos financieros 500.000 pesos recursos del balance 2.000 pesos Instituto Tecnológico de Soledad ITSA 14.313.850 54.913 pesos TIAA ingresos totales 14.313.854.913 pesos TLA ingresos corrientes 414.313.846.913 millones de pesos Código Nombre Presupuesto 2019 TIAA 1 tributarios 834.024.877 TIAA 1 2 estampillas 834.024.877 TIAA no tributario 13.479.822.036 TIAA 2 venta de servicio 7.602.933.762 TIAA 2 410 educación Fondo educación formación superior 5.336.400.000 716 TIAA 2 411 extensión y articulación 2.266.523.046 TIAA 2 6 transferencias 5.756.887.274 TIAA 2 6 1 transferencias para funcionamiento 5.154.927.021 TIAA 2 6 11 del nivel nacional 4.686.297.291 TIAA 2 6 1 3 del nivel municipal 468.629.730 TIAA 6 2 transferencias para inversión 601.960.253 pesos TIAA 2 6 1 del nivel nacional 1.000 pesos TIAA 2 6 2 1 8 otras transferencias nacionales para inversión 1.000 pesos TIAA 2 6 2 2 del nivel departamental perdón T2 2 2 recursos de capital del nivel departamental 601.959.959.253 pesos TIAA 2 7 otros ingresos no tributarios 120 millones 1.000 pesos TIB recursos de capital 8.000 pesos TIB 4 recursos de crédito 1.000 pesos TIB 6 recursos del balance 11.000 pesos TIB 8 rendimientos por operaciones financieras 4.000 pesos TIB 4 donaciones 1.000 pesos TIB 4 otros recursos de capital capítulo 2 presupuesto de ingresos sistema general de regalías SGR código nombre presupuesto sección 11 sistema general de regalías 1.000 pesos total ingresos de recursos de capital sistema general de regalías 1.000 pesos recursos para el financiamiento del sistema fortalecimiento de la secretaría de planeación y técnicas de local 1.000 pesos sistema general de regalías sistema general de regalías 1.000 pesos hemos dado lectura al artículo primero señor presidente está en consideración el artículo primero se anuncia que se va a cerrar la discusión se cierra ya me alista señor secretario Aguilar Medina Ernesto yo estaba mirando cuando dice cuando dije se anuncia que se va a cerrar la discusión la cerré vamos a dar la palabra ahora que usted vaya a votar señor consejero porque ya estamos en votación secretario cuando yo le diga a usted usted es el que tiene que está atento usted es el guardián de la fe y después se me molesta por favor Aguilar Medina Ernesto concéntrese concéntrese Fernández Santiago Barón Orozco Freddy Camacho Gamero José Carbola Cotir Ramón doctor Carbó quiere votar en sonido habiliten el sonido al doctor Carbó señor presidente yo quiero decirle a la señora secretaria que de todas maneras en el en el presupuesto de lo que estamos votando ahora hay algunas inquietudes como en el tema de los gastos de personal estamos hablando con no estamos votando los gastos todavía estamos votando el primer artículo perdón 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 los el servicio a la deuda perdón tiene razón el servicio a la deuda hay un incremento del 256% en el tema del producto interno bruto si el producto interno bruto crece el 3% no sabe uno como los ingresos tributarios crecen alrededor del 8% lo mismo que cuando uno ve lo de lo de que no se no ve uno señora secretaria tampoco si se estima si hay una nueva deuda o no hay una nueva deuda porque no se ve en el presupuesto y en el tema de en el tema de los recursos de capital en la parte de la financiación nosotros tenemos soporte o como podemos que la nación si no va a invertir esos recursos de capital o sea hay unas más más de la financiación de la financiación de la financiación